Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a restablecer a modo de fabricar el Samsung Galaxy S6 Edge Plus Recordar que cuando hacemos este tipo de procedimientos necesitamos tener un porcentaje de batería alto, mínimo, os recomiendo que tengáis un 50% No me enrollo más y comencemos ya con el video Y bien amigos, vamos a comenzar ya este pequeño tutorial de cómo restablecer a modo de fabricar este Galaxy S6 Edge Plus Lo vamos a hacer entrando en el modo recovery, pero recordar que es muy importante que tengáis un nivel de batería superior al 50% ¿Cómo vamos a entrar en el modo recovery? Pulsamos el botón de subir el volumen, el botón home y a continuación el botón de power o el botón de encendido Vamos a esperar unos segundos hasta que veamos, ahí nos dice Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vamos a esperar unos segundos sin soltar, ahora sí, sin soltar los dedos hasta que nos aparezca el muñequito de Android Vamos a esperar unos segundos, se está entrando en el modo recovery Bien, ahora tenemos que buscar una vez que estemos en el modo recovery, tenemos que buscar la opción de WIP Data Diagonal Factory Reset ¿Cómo vamos a ir bajando? Pues con los controles de subir y bajar el volumen Para subir es subir y para bajar es bajar Vamos a buscar esta opción, no sé si se enfocará bien en la imagen Se llama SIM WIP Data Diagonal Factory Reset Lo seleccionamos con el botón de encendido, apagado y bloqueo Y aquí nos va a pedir confirmación Bajamos con el botón de volumen menos Y seleccionamos con el botón de encendido, apagado Le damos a la opción de Yes Esperamos unos segundos, aquí se estará empezando a formatear Vamos a darle un par de segunditos, no suele tardar mucho Aquí hay que ser un poco pacientes, pero bueno, vamos a esperar Y aquí tenemos que darle a la opción de Reboot System New O sea que se reinicie, le damos al botón de encendido, apagado y bloqueo Un solo toque, esperamos unos segundos Ahora nuestro smartphone empezará a reiniciarse o a encenderse Bien, como veis, ya aquí nos dice bienvenido Simplemente tendríamos que configurarlo Porque ahora está como cuando lo saquemos de la caja Es decir, como cuando lo compramos Simplemente configuramos, ponemos el wifi Nuestra cuenta de Gmail Y ya tendremos nuestro teléfono completamente nuevo Bien, si te gustó el video Recuerda que tienes la opción de darle like De compartirlo y además de suscribirte En el caso de que te suscribas No olvides darle a la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Yo soy Jonathan, eso es 100% Y nos vemos en el próximo video